los primeros tres grandes mercados hicieron en las tres piletas que había la de una una defunción ocupiña la otra de la punta magote que mantuvo el nombre y la otra era o sea que también mantuvo el nombre y después hay otras más pequeñas pero esas las tres principales y al costado de esas tres grandes ferias creció una cuarta feria que es la más polémica y la que siempre genera conflicto y la que sale en los medios y por la que está preso castillo que es la ribera la ribera es una feria que funciona en la calle entonces que más poder de fuego o más poder de aguante tenga tiene digamos controla más espacio en la calle siempre se supo que castillo era uno de los que controla además de ser el administrador y el principal accionista de punta mogote digamos y por ese manejo es que está que está preso digamos y esa es la feria digamos la ribera es la feria más menos regulada con más violencia digamos es donde se concentra toda la polémica castillo es radical de siempre osales un caudillo radical de la vieja escuela y en su oficina tiene como muchos souvenirs de políticos de futbolistas de corredores de fórmula 1 y tiene una madera un cuadro que dice mi voto es no positivo fanático de cómo es el hombre llamó a esas son su lealtad bueno y ahora estaba intentando acercarse al pro también lo hacen como por en busca de protección política en la jerga de la feria hay una cosa que se va a pagar marca no que es si vos haces marca le pagas una coima aparte a la policía entonces pagar marca es y mucha gente muchos inmigrantes sobre todo pensaban que estaban pagando un impuesto o una especie de multa por producir ropa de marca falsificada y es ropa que por otro lado digamos es un engaño bueno hay toda una discusión la jurisprudencia no pero hay mucha gente que opina que no es ilegal porque no hay engaño porque la ropa que se vende la ropa de la marca x que se vende en la feria es de una calidad como bastante inferior a la ropa que compras en un shopping y gran problema está en la corrupción policial el negocio inmobiliario en el manejo de los estacionamientos digamos en todo lo que sea los servicios digamos ahí está el negocio vamos a comprar este jean por ejemplo en un shopping sale mil pesos de esos mil pesos 400 son el alquiler del local y la marca o sea lo que se llama el canal de comercialización no todo lo que sea el costo de comercializar es de poner ese cine en un shopping y de que ese jean tenga una marca determinada x el 40 el 26 por ciento aproximadamente son impuestos o sea ya y tenés o sea 260 pesos de impuestos o sea ya tenés 660 pesos que no son del jean te quedan 440 pesos si es 340 bueno de esos 340 al taller se le dan 150 y eso incluye el costo de la tela el costurero al taller al que vende la sala le sale 150 producirse y entonces en vez de venderlo a mil lo vende a 300 es una técnica como muy boliviana de comercio es producir muy barato y siempre se gana al cien por ciento entonces 6 y se vende a 300 la persona que lo compra a 300 se lo lleva a azul por ejemplo había es mejor que había muchos combis que venían de azul a comprar esa persona en azul lo vende a 600 pesos y se ganó 300 o se ganó 280 ahí está el negocio de la ropa de falsifica entonces lo que se evita es el impuesto por un lado y se evita el canal de comercialización que los más caros de todos todos los que los los que se montaron sobre ese fenómeno popular de producción son producíamos nacieron producto del abandono del estado y en alguna fuente en cierta forma lo reemplazaron bueno y eso de alguna forma todas esas dos millones y media de personas que van por semana a comprar un lugar que no está preparado para recibir tanta gente de alguna forma eso se organiza se le da seguridad se regula digamos y estos personajes representan eso digamos presentan ese orden precario y como muy hecho a la que te criaste que se fue construyendo así vos sos un defensor de la de la feria no soy un defensor del trabajo que genera la feria o sea me parece que cubren necesidad de producción o sea necesidad de trabajo de muchísima gente que va a comprar para vender de forma mayorista y que produce para vender ahí y también con una necesidad de una inmensa mayoría de la población que no tiene el rock que quiere vestirse con la ropa o sea que le gusta vestirse con la misma camiseta que messi o neymar o quien sea y que no la puede pagar no puede ir a un shopping a pagar la dos mil pesos sino a la feria y la paga a 100 nunca la historia del mundo se pudo frenar el comercio clandestino por medios legales o sea por medios represivos aún en el gueto de varsovia había ferias o sea en medio del control nazi de varsovia había ferias clandestinas pero funcionaban y la pilatería es uno de los grandes pilares de la construcción del capitalismo digamos no es que es una cosa una anomalía que digamos que es un cáncer que hay que radicar es como las drogas digamos siempre va a estar ahí entonces el problema es que hacemos con la feria de amonos y si queremos que desaparezca o no porque no va a desaparecer